¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Watch Dogs 2 ha sido catalogado como un auténtico fiasco. Atentos porque en el día de hoy, bueno, ya nos dimos cuenta que el lanzamiento respecto al juego original había sido un fiasco. Pero, ahora, hoy se ha sabido que el 47% de los jugadores de Watch Dogs 2 en PC ya han abandonado el juego. El juego debutó hace una semana con un pico de 18.113 jugadores en una hora, frente al pico de 47.000 juegos del original. El mejor pico desde entonces se ha presentado con 9.604 jugadores, lo que significa que ya hay una media de un 47% menos de jugadores que han abandonado el título. Obviamente Ubisoft quiere quitar peso al asunto. Hay que recordar que en la actualidad Watch Dogs 2 se está regalando con la compra de NVIDIA, GeForce, GTX 1080, 1070, en las placas bases de determinados fabricantes. E incluso Samsung se encuentra regalando dicho juego con la compra de sus discos duros sólidos de última generación. Pero parece ser que pese a que están regalando el juego a diesto y siniestro, no ha servido para camuflar el fracaso que realmente está acumulando este título. Por ejemplo, pues bueno, en cuanto a ventas y en cuanto a abandono que está sufriendo por parte de sus jugadores, que parece ser que no han llegado ni a terminar el juego. No sé qué pensaréis, comentadme la noticia. Vosotros si lo tenéis, yo al final, después del fiasco del 1, pues no me lo pillé. De momento, aunque sí me gustó el 1, me gustó mucho la historia, pero era repetitiva. Y en este tenía un poco de cautela, había muchos juegos pendientes por ahí y muchos que iban a salir y preferí de momento no comprarlo, no esperar a que baje de precio. No sé qué pensaréis, pero es mi opinión. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!